¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball. Tengo la voz casi plenamente recuperada y aquí estamos buscando este David Villa. ¡Dios, cómo me gusta David Villa! Encima el del Valencia David Villa en su Prime. Bueno, por cierto, una cosa importantísima que os tengo que decir antes de buscar este David Villa y es que si queréis ver mis mejores jugadas como el luchador de X de Fallean, hoy sale gratis el nuevo shooter de antiguos desarrolladores de Call of Duty, ¿vale? He creado un canal con Dani Anakin en el que vamos a hacer tutoriales, hablar del juego, las novedades, las noticias, aprender a jugarlo, recomendaciones, armas, configuraciones. Sé que entre todos los que veis mis vídeos hay muchos que os gustan los shooters. Bueno, pues os dejo un recopilatorio de mis mejores jugadas el fin de semana que jugué en la beta, ¿vale? Os dejo ahí en el canal nuevo que he creado con Dani Anakin que se llama Shooter Maníacos. Espero que os guste, espero que le deis un like, queridos amigos. Y solo suscríbete, solamente si te interesa. O sea, si no, no. O sea, si no, nada. Es un pedazo de delantero brutal este David Villa. Os juro que Van Basten y Paulo Sergio es que ni los he mirado. Porque es que este David Villa me gusta tanto, me da tal nostalgia. O sea, he sido tan fan de David Villa. Bueno, sigo siéndolo en verdad. Es un ídolo para mí. Voy a ver si tengo mi suerte legendaria y voy a abrir tres packs y a ver si me sale David Villa. Aprovechando, por cierto, que en la tienda hay oferta de monedas. Yo lo digo para el que quiera, ojo. O sea, yo no recomiendo, no digo lo que cada uno tenga que hacer. Cada uno que haga lo que le salga de sus santísimos. Pero vamos, yo lo aviso porque igual hay gente que no lo sabe. Hay gente que de vez en cuando os gusta pillar unas moneditas para probar suerte. Pues hay oferta aquí, no sé. Igual lleva tiempo, yo me acabo de dar cuenta ahora, no sé. Y he cogido un pack de tres mil y pico monedas. Te regalan muchas monedas, ¿vale? Y estos los he dejado sin coger. Me he pillado el siguiente, que era el más gordo. Para ver si me sale David Villa. Igual me decís, pero tío, que no te enteras de nada. Eso lleva siete años ahí. No sé, hace tiempo que no me cojo monedas. Vamos a ver... A ver qué suerte tengo, tío. Venga, va, va, va. Mi suerte es legendaria, milenaria. Vamos a echar el primer pack de diez... ¡No puedes ficharlo! Ya empezamos mal. Tengo que echar jugadores. Ya hemos hecho sitio para ti, Villa, ¿eh? Este sitio tan especial que te acabamos de guardar. Así que vamos con el primero de los tres packs de diez jugadores. ¡Bim, bam! ¡Vamos, Villa! Yo creo que nada. No veo nada especial. No veo nada. O sea, yo creo que esto no es nada. Así que, pues... Primer pack. Que no. Os deseo mucha suerte a los que vayáis a hacer aperturitas. Ya me contáis qué tal os va. Si os cae alguno de estos. O qué. Toda mi suerte os envío. Mandadme la vuestra para esta apertura. ¡Bim! Yo creo que nada. Tampoco, ¿no? O sea, no... No veo nada en particular. Creo que se tiene que poner verde las gradas. No. No nos ha liado nada, amigos. Vale. Pues dos... Oye, estoy diciendo todo el rato tres packs. Me llega para cuatro. Para cuatro. Efectivamente, me llega para cuatro. Para cuatro, ¿eh? Hemos hecho la mitad de las aperturas. Dos packs de diez. Hemos abierto veinte jugadores. Y ahora vamos a por otros veinte. ¡Vamos! ¡Vamos, Villa! Yo creo que tampoco es nada. Salen los fuegos artificiales esos y tal, pero no... ¡Hostia, espérate! ¡Espérate! No. Uno especial o algo. Será un destacado. No sé. He visto los rayos azules esos. Es uno de los destacados. Verwish. ¡Bah! Una pena. Para uno de los jugadores, digamos, especiales que sale. Podría haber sido uno de los épicos. Vale. Pues hemos gastado ya... Tres packs. Nos queda el último, amigos. Nos queda... A ver. Son ciento cincuenta jugadores. Si saco cincuenta jugadores... No siempre se cumple la estadística y la probabilidad. Ya lo sé. Pero si saco cincuenta jugadores... En principio... Pues eso. La proporción es cincuenta jugadores. Un épico. Esa es la proporción. Así que si saco veinte jugadores... Un épico debería... Veinte más de los que he sacado. Un épico debería de caer... Si se cumple la estadística. Que no siempre se cumple. Venga, vamos a por otro pack, amigos. El último. No. No. No, no y no. Es otro de los especiales. No sé. Salen los rayos azules estos. Dembélé. Oye, cuidado que Dembélé igual es bueno este especial. No sé. Será rápido. Regate. Mucho equilibrio. Hostia, me han salido dos especiales en el mismo pack. Me cago en la hostia. Joder, macho. Ya los cambiaba los dos por... Villa. Queridos amigos, me he venido arriba y he pillado el otro pack de monedillas. Por vosotros y por mí, que me apetece. Qué cojones que me gano mi dinero con mi esfuerzo y mi sudor. Mira, entre ayer y hoy he trabajado 19 horas. Estoy reventado. Ayer de 7 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. Como un titán. Y eso. Vamos a hacer el último pack. Y encima he tenido resfriado, gastroenteritis, que me pegó mi hijo. Y luego la garganta. Así. El hat-trick. Como los hat-tricks que hará Villa si viene a nuestro equipo. Pues el hat-trick he tenido. Venga, va. El último pack, amigos. Vamos. Último pack. 50 jugadores por vosotros y para ver si se cumple el 1-50. Joder, otra vez que no puedo fichar. Me cago en la hostia. Le quiere dar emoción, eh, Villa. Bueno, pues ya está. Ahora sé que sí. Vamos a hacer la última apertura. Los últimos 10 jugadores. Mandadme toda vuestra suerte. Venga, vamos. Villa, por favor. No sabes lo feliz que me harías, cabronazo. ¡Bim! ¡Bum! ¡Chaval! ¡Vamos! Nada. Nada de nada. No he tenido la suerte y no se ha cumplido la estadística conmigo. Creo que me quedan unas pocas monedillas sueltas para tirar, digamos, de una aperturilla. ¿Una o dos? A ver. No sé. ¡Una! Me cago en la hostia. Una. ¡Hala! La última. ¡No! ¡No! No he tenido suerte, amigos. Mi suerte a veces no es tan legendaria. Diomande. Bueno, amigos, yo me despido ya. No ha habido suerte. No sé si me voy a seguir calentando y voy a tirar para adelante con Villa. No lo sé. Es posible. Puede ser. No sé. Y nada, yo me voy despidiendo ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero mandaros mucha suerte para vuestras aperturas, si es que las hacéis. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Y hasta luego. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!